Te va a doler y vas a llorar Cuando estés muy lejos y extrañes mis besos y no hay es que hacer Te va a doler y sufrirás Cuando alguien me nombre y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler cuando por las noches te mueras de frío por no estar conmigo Y te va a doler y pedirás al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler, te será difícil pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también me quisiste ¡Venga! Te va a doler y sufrirás Cuando alguien me nombre y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler cuando por las noches te mueras de frío por no estar conmigo Y te va a doler y pedirás al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler y sufrirás al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler, te será difícil pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también, que tú también, que tú también me quisiste Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora, el que te manda dos en hace flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito, cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte que me fascinas Es verdad no te merece No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía No dejes de hablar Seguiré diéndome cosas chicas Amor, 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 amor Me tienes preso y tuyo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas Pero es verdad no te merece No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Gracias por tus palabras Pero, supongo, la desconozco ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo Guayaste número de tu boca Oh, perdóname Estás escuchando A tu DJ favorito DJ César DJ César an 뒤 Música Música Oye Lupe, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables Dime tú, que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Oye Mario, ¿qué te has puesto a pensar si ella nos quería a nosotros? No, mejor no lo preguntamos Ahí que queda Mira Mario, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos nos amamos Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo Podría jurar, podría jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Vamos a amarla los dos Dibuja un beso en mi pecho Que te quiere Que te quiere Y que se muere de tristeza Si no viene Si no viene Dibuja un beso en mi pecho Como una huella imborrable Prometo voy a cuidarte Que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo Que siempre voy a adorarte Dibuja un beso en mi pecho Con tus labios colorados Que sea el beso más ardiente Como jamás me has besado Dibuja un beso en mi pecho Con tus labios colorados Y que se entere la gente Que yo soy tu enamorado Dibuja un beso en mi pecho Te conviene Te conviene Para que sepas Que soy tuyo Y que me tienes Y que me tienes Dibuja un beso en mi pecho Como una huella imborrable Prometo voy a cuidarle Que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo Que siempre voy a adorarte Dibuja un beso en mi pecho Con tus labios colorados Que sea el beso más ardiente Como jamás me has besado Dibuja un beso en mi pecho Dibuja un beso en mi pecho Con tus labios colorados Y que se entere la gente Que yo soy tu enamorado Estás escuchando a tu DJ favorito DJ César DJ César Desde que tu te fuiste Cambio mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Desde que tu te fuiste Cambio mi vida Cambio mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino La 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 Escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Ahora tienes, quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te desea aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Y con esta crisis, menos mi amor ¡Venga! Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, que me quiera, pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te desea aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Estás escuchando a tu DJ favorito DJ César Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí, dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Para siempre perdí Ayer fuiste mía Ayer hubo amor, ayer hubo risas, yo y no, no, no Ayer me quisiste, me diste calor, ayer yo vivía, yo y no, no, no Sé muy bien que tú jamás regresarás Sé muy bien que tú jamás olvidarás El cielo que nos cobicó, lo bello de nuestro querer La luna que nos dio felices ayer Ayer me temía Y hoy te extraño tanto Venga Ayer con tus manos me hiciste saber Que el cielo que el cielo se tiene cerquita también La noche se ha ido La noche se ha ido, la luna después Y sin decir nada, te fuiste también Sé muy bien Sé muy bien que tú jamás regresarás Sé muy bien que tú jamás olvidarás El cielo que nos cobicó, lo bello de nuestro querer La luna que nos dio felices ayer Estás escuchando a tu DJ favorito, DJ César DJ César Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Desesperados Ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quíreme Con veces de este amor Que yo te estoy dando Bésame, quíreme Contagiate del calor Que me está brotando Mírame, quíreme Bésame, tócame Óyeme Ándale, cómeme Mírame, quíreme Bésame, tócame Óyeme Óyeme Ándale Para llorarte Para llorarte Ven Porque sigue aumentando El deseo El deseo El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, quíreme Con veces de este amor Que yo te estoy dando Bésame, quíreme Bésame, quíreme Contagiate del calor Que me está brotando Que me está brotando Mírame, quíreme Hay que tener Hay que tener el coraje De no llorar Para quererte a de veras Sin que te quieran Como te estoy queriendo Cada vez más Hay que tener la inocencia Que tiene un niño Para dejarse engañar Para dejarse engañar Por tu vanidad Vine a caer en tus redes Y estoy perdido Pero te harán lo mismo Ya lo verás Te llevo grabada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La rompe corazones Hago promesas que luego Se lleva el viento Porque de nuevo Regreso a la realidad Para poder olvidarte Necesito tiempo Pero para rajarme Verte no más Te llevo grabada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha tremida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La rompe corazones Estás escuchando A tu DJ favorito DJ César DJ César DJ César Mi amor Por favor No te vayas No te vayas Lo doce muy bien Te extrañaré Será difícil Será difícil para mí No estar contigo Te lloraré 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 Llorar, si lo supiera, juro que lo mataría No habrá un día en que no, no estés en mi mente Ni noche que no estés soñando que vuelvo Y beso tus labios Y sé que igual que yo, tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas mi regreso Y estén más muy juntas No llores más No es el final Es solo un tiempo que me iré Más pronto vuelvo ¿Quién tuvo que inventar? Esta forma de hacer llorar Si lo supiera, juro que lo mataría No habrá un día en que no, no estés en mi mente Ni noche que no estés soñando que vuelvo Y beso tus labios Y sé que igual que yo, tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas mi regreso Y estén más muy juntas Y estén más Muy juntas Muy juntas Oh, 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 oh